Música 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 Ay, mira qué bien le quedó el letrero. Bien, 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 buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno chicos, ¿cómo están? Chicos, chicos, les tengo que contar muchas cosas, muchas cosas que me pasaron, pero bueno, la que me pasó, que fue genial, fue cuando veníamos todos para acá, para Lima, Perú, en el avión. Y bueno, no vine solo, ¿saben? Vine con muchas personas más, vine con unas chicas de My Hero Academia, vine con una chica que se piensa que es muy mala, de los Padrinos Mágicos, y bueno, y también vine con Kion, Dios mío. Y el idiota de Twig, y la normal bebé, o sea, no, él no vino, no vino, se quedó en la casa con Craig. Dios mío, pero bueno, veníamos todos y bueno, les dejo que todos les cuenten. Eh, sí, hola, soy yo, Kion. Eh, ¿ustedes gritaron así por mí? Sí, obviamente. Yo oí gritos más grandes para Kion. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ah, papá, me quieren, de verdad me quieren! Yo no puedo creer esto. Más nunca vuelvo a Lima, Perú. ¡Bien! Ahí sí gritaron. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, yo les cuento, gordo. Dale, idiota. Bueno, resulta que todos veníamos en el avión, y Carmen venía fastidiando a las azafatas, pidiéndoles pollitos. Y cada cinco minutos pedía pollito. Después de comerse casi todo el pollo en el avión, se metió en el baño. Y oíamos unos ruidos muy raros en el baño. Rarísimos. Las azafatas empezaron a tocar la puerta, pero no salía del baño. Pero no es lo que ustedes piensan, lo que estaba haciendo allá adentro. No, 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 no. No. Olía bien en el avión, no olía malo. Es más, olía a más pollito. Por fin, las azafatas rompieron la puerta. ¿Qué? Y encontraron a Carmen, adivinen, haciendo qué. Adivinen pollito. Haciendo pollito en una freidora de aire. Se la trajo con él, no sé cómo la pasó. Y no solo eso, se trajo el pollo, se trajo la salsa de KFC y el polvo. No, casi nos arrestan en migración. Diles tú y... Ah, sí. ¿A mí me quieren también? ¿Qué bien? Ah, pues, yo tenía mucho miedo porque yo llevaba como una tonelada de café en mi maleta. Y cuando nos llevaron a migración, que casi nos arrestan, me preguntaron, ¿qué tiene usted en esta maleta? No, le estamos haciendo una radiografía y parece un polvo también. Y yo dije, no es nada malo, es de Colombia. Y ellos dijeron, oh, Dios mío. Y empezaron a abrir mi maleta y botaron todo. ¡No! Sí. Todo. Ya no tengo café y la estoy pasando muy mal aquí en Lima. ¿Alguien tiene como tres toneladas de café en su casa? ¡Sí! Dios mío. Yo no tengo café y la estoy pasando en mi casa. Esta noche voy para allá, pero es muy probable que empiece a llorar mucho porque extraño a Craig. ¡No! ¡Yo lo amo! ¡Sí! Para no sentirme mal, van a tener que ayudarme a pensar en gatitos, perritos, cositas bonitas, meluchitos, los nomos. Dios. ¡Oh, Dios mío! Por favor, cállate la boca, idiota. Yo no entiendo cómo a ustedes les gusta esta cosa de Craig y Twig. Yo creo que es muy raro todo, pero bueno, o sea, lo que ustedes quieran. También vino con nosotros una chica que se cree muy mala. Hay bastantes chicas que se creen malas. ¡Wendy! ¡Wendy! Ella no vino. ¡No! ¿Vino con nosotros Vicky? ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Hola, señor y señora Chana! ¡Yo cuidaría el chiquilín como si fuera mío! ¡Oh! ¿De quiénes son esas chiquilinas? ¿Las puedo cuidar? ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Sí? ¡Oh! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Gusana! Aquí tengo tu jaula. ¿Quieres entrar en la jaula? ¿No? ¡Ay, pero los finales felices! ¡Es malísima! Una niñerita ahí cualquiera. Con nosotras también vino Bebe, pero anda por ahí de compras. O sea, ni se dignó a venir hasta aquí. ¿Qué hablas, idiota? Estoy aquí. Aunque estoy comprando cosas, estoy aquí. Y muchas personas me pidieron mi autógrafo. Ah, bueno, si tú lo dices, pero lo dudo, lo dudo. También vinieron unas chicas de, bueno, dos chicas, una vieja ahí y una mamá. Los nombres son, a ver si me acuerdo. ¿La mamá de Carmen? No. ¿Giro? ¿Toga? ¿Toga? Esa se cree que es mala también, pero es un vampirito ahí cualquiera. ¿Quién más? Recobre Girl. Y también vino Inko, la mamá de Deku. Pero ella no es mejor que mi mamá. Porque mi mamá es la mejor del mundo. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Eres tú. ¿Quién es la dueña de mi corazón? Eres tú. Eric, dudo mucho todo eso que estás diciendo. Eric, me sacaste una pistola. Pero mamá, tú me sacaste la pistola a mí también. Hiciste que me botaran del trabajo. Pero mamá, yo quería que te quedaras conmigo en la casa cuidándome. Mi pancito. Mi querubín. Te quiero, hijo. Yo también, mamá. Pero Inko es buena, mamá. Es muy buena. ¡El iPad! ¡El iPad! ¡El iPad! ¡El iPad! ¡El iPad! Por favor. Cuídame, hijo. Es lo único que tengo. Tengo. Cuídate. Es una mamá muy buena. Casi como mi mamá. Casi. Casi. También está la viejita esa, Rico Brick Girl. ¿A qué lo está llamando viejita? Yo soy la enfermera de la escuela. Y cuido a todos los chicos. Yo no sé, pero usted cuida a los chicos y los cura besuqueándolos. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Todos esos chicos de My Hero Academia están babeados por ella. ¡Qué asco! ¡Asco, asco, asco! También vino otra chica que es una héroe. Pero yo soy un héroe también. Ustedes saben quién soy, ¿verdad? ¡El Cú! ¡El Cú! ¡El Mapache! ¡Como me quieran decir! Pero yo soy mejor que todos ellos. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Chicos! ¡No te llegan ahí los calones! ¿La giro esa? ¡Para nada! ¡Obvio! Bueno, yo no diría eso. Porque yo verdaderamente no solamente soy un héroe, pero también me apasiona mucho la música. ¿A ustedes no les apasiona dos cosas a la vez? ¿A veces? ¿Algunas veces? ¿Algunas veces queremos ser o músicos o artistas? Pero también queremos estudiar algo diferente. Queremos ser doctores o tal vez queremos ser abogados o tal vez queremos ser como yo un héroe. Pero a veces es muy difícil decidir cuál hacer. Pero yo no creo que hay que decidir. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Definitivamente se pueden hacer. Todo el mundo quiere brillar como las estrellas en la oscuridad en la oscuridad. ¡Luz Altra! ¡Wow! La giro esa. Pero no mejor que yo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué? ¡Nia, ña, 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 ña! ¡Sí! ¡Nanana, nana, nana! ¡Sí! ¡Cara de póker! Aquí veo muchas. Y también a ver ¿cuáles otras? Casa bonita Casa bonita Casa bonita Casa bonita Casa bonita La mamá de Caio Ya sabemos lo que es Pero no se puede decir porque hay niños ¡Es una puta! Dios santísimo No lo dije yo, mamá No lo dije yo Lo dijo aquel niño También vino otra chica que se cree ahí muy mala pero solo es un vampiro ahí Yo no soy ningún vampiro Yo lo que hago es convertirme en alguien igualito a ti Sí a ti Sí a ti Ahí Ese ¿Tú me darías toda tu sangre? ¿No? Porque yo quisiera ser como tú y para poder hacer eso necesito tu sangre Me encanta Me encanta poder ser como los otros ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Le va a dar la sangre Un pequeño niño Atoga ¿Ustedes piensan que eso está bien? ¡Sí! Yo jamás he pedido sangre ¡Pollitos sí! Pero no sangre ¡Pollitos! 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 Pero más ¡Pollitos! ¡Pollitos! Chicos También tienen comida muy rica acá ¡Pollitos en la brasa! ¡Causa! ¡Mucho pollo! Pollo a la brasa ¿No? También tienen arroz con pollo ¡Sí! También tienen ¿Qué pequeños? De pollo ¡Sí! También tienen pollos enteros ¡Pollos en la olla! ¡Carlo de pollo! ¡Sí! ¡De todo! ¡De España! Creo que está en mi país favorito ¡Por el pollo! Y bueno chicos voy a estar aquí hoy y mañana y voy a estar allá por allá después de todos ustedes por allá y voy a seguir firmando parte de esta noche hasta que cierren pero ya después no puedo firmar más porque soy un niño y tengo que irme a dormir y mi mamá me va a llevar y aunque quieran quedarme no me va a dejar pero si ustedes están allá ya esperando pues son parte de esa fila y si no ¡Mañana! ¿Qué pasa? ¡Vuelvan mañana! ¡Eso! Pueden volver mañana mañana creo que también vamos a hacer algo yo y Boba Esponja ¡Eso! ¿Les gusta Boba Esponja? ¡Sí! Pues también vayan porque está por allá pintamos toda la casa pintamos toda la casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué qué? A ti me gusta Boba Esponja ¿A ti te gusta Boba Esponja? Es buenísimo ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! A todos los niños les encanta pero deja que crezcan les va a gustar el Carmen ¡Olévenme! ¡Los odio a todos! ¡Los odio a todos! ¡Son tres pendejos! ¡Especiala la tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos es pobre! ¡Me amo! ¡Chistes de pobre! Yo los amo mucho más a ustedes chicos de verdad de verdad ¡Este show usualmente es un poco más largo pero todavía tenemos una cola gigantesca por allá atrás quisiera dividirlo en partes y mañana tal vez hacer parte de como si fuera una quisiera hacer algo interactivo con ustedes de que ustedes se suban aquí arriba y los mejores porque yo sé que hay gente acá en Perú que imitan las voces de South Park quisiera ver quiénes son los mejores imitadores de Eric Garman de Butters de quien quiera ¡Quiero pollito! ¡Muy bien! quisiera hacer algo así con ustedes pero bueno para eso vamos a necesitar mucho más tiempo como otra hora ¡Cuál no tenemos! ¡Pero los quiero muchísimo Lima Perú! ¡Los quiero mucho! Detrás de mí están todas mis redes sociales con una muñequita que anda caminando por aquí de una serie de un niño que su mayor su sueño era hacer una animación y me llamó y me dijo te pago quisiera que le hagas una muñequita de mi serie y yo cuando vi toda su animación y todo esto lo ha hecho él todo está hecho de nuevo por él ¿no? todos los settings todo de Argentina un chico y entonces yo le dije que sí porque a mí me encanta el talento nuevo me encanta cuando ustedes van por sus sueños cuando ustedes aunque sean muy jóvenes logren pasito a pasito todo lo que ustedes quieren hacer y quiero decir algo quiero dejarles con ustedes es que ningún sueño todo el sueño que ustedes tengan de cualquier cosa a cualquier edad lo pueden lograr ahora eso sí es mucho trabajo hay que trabajar todo el tiempo hay que quererlo más que cualquier otra cosa en la vida o sea no se puede estar bobeando y tener que querer el sueño no pasa y si uno de verdad se aplica créanme si llega otra cosa que también quería dejarnos es que yo sé que en estos tiempos pasamos por mucho pasamos por la pandemia perdimos personas que queríamos mucho casi todos incluyéndome a mí y quería decirles porque a veces el otro día abrí con un amigo que se sentía súper mal y todo lo que me estaba contando yo he pasado por eso o sé de otras personas que están pasando por lo mismo y que a veces uno piensa que uno es el único que pasa por estas cosas que pasa por estos momentos malos y es que la vida es así hay momentos muy buenos y hay momentos que no podemos evitar que van a pasar y son malos pero la cosa es como uno reacciona ante esos momentos como uno reacciona ante todas las cosas que nos pasan es como tú tú te vas a sentir por dentro así que lo quiero dejar con eso siempre piensen que ustedes son lo primordial que ustedes se tienen que sentir bien que cualquier cosa que los haga sentir mal hay que eliminarla de nuestras vidas o hay que completamente no oírlas no prestar la atención y dedicarse a las cosas que uno quiere hacer y que a uno los hace sentir bien y estar con las personas que te hacen sentir bien porque estoy segura que todos aquí tenemos algún amigo alguna amiga que es la persona que es y solo se necesita una no necesitamos tener cuarenta mil ni treinta mil likes en una foto nada de eso dura y nada de eso es lo que te hace feliz lo que te hace feliz es lo que tú llevas por dentro los quiero mucho a todos yo creo que todos los que han pasado por ahí excepto los últimos que me han encontrado sentada porque si no no iba a poderme parar aquí por estar parada todo el día en las piedras saben que los quiero de verdad y y quiero que se lleven eso que hay una persona en este mundo que de verdad los quiere que de verdad los aprecia que de verdad trato de ver cada por lo menos las dos o tres primeras veces cualquier mensaje que me mandan después viene el admin porque son muchos son demasiados pero esos momenticos que si les doy les doy un corazón de verdad los siento y y de verdad los quiero porque es el único momento tal vez que tenga tres segundos en un día que pueda darle esos cuatro o cinco corazones a las personitas que escriben porque me siento mal no dándole un corazón porque me siento mal no poder responder pero son muchísimos y no se puede no hay tantas horas en el día tengo que dormir en algún momento pero los quiero muchísimo y nada pasen por allá si quieren un abrazo el abrazo es gratis lo demás si hay que cobrar desafortunadamente pero los quiero y están bastante baratos yo creo ¿verdad? están graciosos porque yo los vi a todos escribiendo y decía ay Dios mío lo va a subir va a ser el doble no 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 yo estoy aquí por ustedes y estoy aquí para ustedes llamamos los quiero muchísimo mañana es el otro día volveré al escenario y nada pasen por allá y si me quieren contar cualquier cosa también me lo pueden contar y los quiero ¡Vaya! ¡Te queremos! esperen, esperen una fotito esperen una fotito con todos atrás de mí ¡Pareity! ¡Pareity! ¡Pare loops! ¡Pare дополн! ¡Gracias! ¡Somos sól по oficial! ¡Somos sól po oficial! ¡Ay! ¡Pollito! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Muchas gracias!